Hoy vamos a decorar un plato con decoupage y craquelado invertido. Una preciosa idea para regalar en estas fiestas o en cualquier ocasión. Yo voy a utilizar un plato cuadrado de cristal. Todo el trabajo de decoupage y craquelado se hace por la parte de abajo del plato. Se hace invertido para que al colocar el plato sobre la mesa se vea el trabajo perfecto. Para este trabajo voy a utilizar esta servilleta tan preciosa que tiene la cenefa verde y unos limones. Para que me quede recto y perfecto voy a cortar la cenefa con una tijera. Por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos siempre con la capa decorada. Igualmente voy a hacer con los limones. Para que el borde me quede completamente perfecto y delineado lo voy a recortar con una tijera. También le quitamos las dos capas blancas de detrás. Para hacer el decoupage también es invertido. Con lo cual tendremos que colocar la servilleta boca abajo. Para que cuando le demos la vuelta al plato se vea perfectamente. Aplicamos pegamento para decoupage del que más te guste y pegamos la servilleta en el fondo del plato. Recuerda que siempre vamos a trabajar por la parte de atrás del plato. La que queda en contacto con la mesa cuando lo depositamos en ella. Pegamos el limón y vamos a pegar también las cenefas que hemos recortado una a cada lado del plato. Siempre por la parte de abajo. La cenefa también tiene que ir pegada digamos al revés. Aplicamos el pegamento sobre la parte de atrás de la servilleta. La parte de color se va a ver por debajo del plato. Ya tenemos seco el decoupage. ¿Veis? Ahora vamos a eliminar el papel sobrante con una lima de uñas. Esta parte es muy importante que la hagáis cuando la servilleta está seca. Porque de hacerlo con la servilleta húmeda se rompe por donde no debe. Así que eliminamos el sobrante de papel. Una vez el decoupage está seco. Vamos a aplicar una capa de craquelador de un solo componente. Lo extendemos sobre toda la superficie del plato en la que seguimos trabajando. En la parte de atrás. Por encima de la servilleta y por la zona que está el cristal. Por todo el plato aplicamos este barniz para craquelar de un solo componente. Una vez cubierto todo el plato por la parte de atrás con el craquelador. Tendremos que dejarlo secar durante unas 2 o 3 horas. Pasado este tiempo aplicaremos una capa de pintura blanca. Pero tenéis que aseguraros de no pasar dos veces por el mismo sitio. Con mucha suavidad para no arrastrar el craquelador. Que el pincel vaya bastante cargado de pintura. Y así vamos a conseguir que la pintura craquele. Damos la vuelta al plato y quiero que veáis como va quedando. Ya ha secado la pintura blanca y se ha formado el craquelado. Ahora para resaltar el craquelado vamos a aplicar una capa de pintura de color verde manzana. Porque creo que combina muy bien con el color de los limones y la cenefa. Esta va a ser la pintura o el color que se va a ver en las rendijas del craquelado. Aplicaremos una capa o dos dependiendo de lo espesa que sea la pintura. Por supuesto tenemos que esperar que la capa de pintura blanca que hay debajo esté completamente seca. Una vez seca la pintura verde vamos a aplicar una capa de barniz vitral. Este barniz forma como una especie de capa de cristal que va a proteger el trabajo. Este barniz es muy espeso y lo que hace también es impermeabilizar el plato. Con lo cual podremos lavarlo no en lavavajillas pero sí por ejemplo con un paño húmedo. O bueno meterlo debajo del grifo también sin abusar. Porque es un trabajo muy delicado pero sí que podremos lavar el plato debajo del grifo. Porque esta capa de barniz vitral forma un cristalito que va a proteger el plato por la parte de atrás. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like, dedito arriba y compártelo en tus redes sociales para que así el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.